que pues nos tiene a todo el mundo en ascuas, como dicen, porque se escuchan de muchos casos a nivel nacional, ya se están escuchando de casos en Arizona, y bueno, platíquenos sobre esta enfermedad. Bueno, volvemos a lo mismo, pero en realidad es algo que ya hemos pasado por esto, o sea, nosotros tenemos influenza de manera anual, por eso la llamamos así, estacional, y es lo que pasó, que tenemos el tiempo en el cual era esperado que pasaran los cambios, sobre todo. Lo que ha pasado y que es lo más grave es que la población se está olvidando de las medidas preventivas, que no se han continuado lo que empezamos en el 2009, el lavado de manos, el cubrirnos la nariz al estornudar o al toser, eso se ha dejado mucho, como que nos relajamos un poquito en ese sentido, y como no pasó nada, 2009, 2011, 2013, no escuchamos de muchos casos tal vez, pero sí han habido, sigue habiendo y no hay una alerta más allá. Ya es esperado, pudiéramos decir, que los casos que tenemos y los que se han estado estudiando es esperado, nosotros sabemos que se van a presentar, de hecho, hemos, de esos mismos casos se fabrica la vacuna que vamos a usar en la siguiente temporada, entonces, lo que pasa aquí es de que estamos escuchando otra vez la información, pero no estamos actuando, no estamos teniendo nuestra parte que debemos de realizar, las medidas tan simples que las tenemos al alcance de nuestras manos, entonces, eso es lo que ha estado pasando. ¿Nos tenemos que preocupar? Nos tenemos que preocupar si no adoptamos, si no continuamos con lo mismo. Recuerdan que incluso se ponía alcohol gel en muchos lugares, ya no están, no hay todavía el hecho, la gente antes, yo me acuerdo que dejaban de llevar a sus niños a las guarderías, a las escuelas con fiebre, y ya estamos doliendo a lo mismo, o sea, las mamás o las personas que cuidan a estos niños, ay, es que tuvo fiebre anoche, pero ahorita ya se ve bien, y eso no está bien, ¿no? O bueno, ya no acuden a su consulta, ya cuando van a una consulta están, es que hace tres días tuvo fiebre, ¿y por qué no vino cuando tuvo el primer cuadro, no? Entonces, muchas cosas que son, o que parecen fáciles, o que en aquel tiempo las adoptamos como de urgente, ya no las están llevando a cabo, y eso es lo que nos hace que tengamos miedo. Pero no se están vacunando, tenemos la vacuna casi en su, más de la mitad ahí con nosotros, cuando nosotros esperábamos mucha más respuesta de la gente el día de hoy, no estamos teniendo ese éxito que esperábamos, a pesar de que nosotros llevamos la vacuna a los diferentes lugares, a los lugares donde trabajan, a las colonias, tenemos en la Rosarito y en los Virreyes, nos ayudan con un puesto de vacunación, no estamos vacunando contra influencia. Doctora, ¿cuáles son los síntomas? Porque, bueno, dicen que se puede, empieza como un resfriado común, y pues uno dice, pues ando con gripita, y tomamos agua y ya muy bien, y seguimos con nuestras actividades cotidianas, pero ¿cuáles son las características de esta enfermedad que nos pueden prender ese foquito de alarma? Ok, la gente puede decir que es un resfriado, pero en realidad inicia con fiebre, con dolor de cabeza y con tos, el moquito transparente que a veces pudiéramos pensar que es fiebre, puede aparecer hasta el segundo día o tercer día, pero de inicio es fiebre, y la gente se queja de dolor de huesos, dolor de espalda, o sea, dicen, es que tengo un resfriado más fuerte que he tenido, entonces empieza no tanto con estornudar, ni con estar con molestias nasales, o dolor de garganta, empieza con fiebre, dolor de cabeza, tos, y ya se agregan las demás molestias, que sí puede ser un poco dolor de garganta, sin demostrar un foco infeccioso para que nos justifique esa fiebre. Bueno, además es de inicio súbito, hoy estoy bien y en la tarde estoy con una fiebre que, entonces nadie, eso es lo que nos hace pensar, cómo es que en tan pocas horas estoy tan mal. Entonces, siempre la gente nos dice, o los pacientes que hemos tenido, es que en la mañana estaban bien, pero hoy en la tarde no ha aguantado el dolor de cabeza y la fiebre. Ante estos casos, doctora, bueno, digamos que la ciudadanía se concientiza y al sentir esos síntomas acude al centro de salud que le corresponda acudir. Los médicos, pues normalmente a uno lo reciben, ay pues trae resfriadito, te dan algún antibiótico en caso de que sí, te mandan a tu casa. O se están haciendo ya exámenes más profundos para determinar si realmente esos síntomas son productos de ser influencia H1N1. No, de hecho ya no estamos muestreando a las personas que acuden a la consulta. Los únicos casos que se muestran son los de hospital, los que ya se agregó un problema respiratorio, que ya hay dificultad para respirar o que tienen compromiso, complicaciones como una neumonía. Esos casos se muestran únicamente, pero al acudir a una consulta, el médico debe de estar, si sospecha de influenza, él puede tratarla como influenza, se regresa a su casa con indicaciones, señora, si hay molestias, si empeoran sus síntomas, si tiene molestia para respirar o si es un niño, sobre todo, se debe de vigilar al siguiente día. Si las molestias empiezan en la tarde, en la noche, tiene que regresar a que sea valorado otra vez. Si la gente no mejora, siempre que les den un medicamento o que tengan un tratamiento, deben de notar mejoría en cierto tiempo. Si ven que no es así, tienen que regresar a que sean valorados de nuevo porque no está funcionando el medicamento. Entonces, si vemos que no mejora, que no se quita la fiebre, tienen que regresar a valorarse otra vez. Comentaban que la vacuna no está considerada como ustedes esperaban. ¿Cómo podemos ir a vacunarnos? ¿Necesitamos cumplir con algún requisito en el sentido de, tal vez, no estar enfermo, de resfriado o alguna situación esa? ¿Y quiénes se pueden vacunar? Se pueden vacunar toda la persona que lo solicite. Nosotros tenemos grupos específicos que son más vulnerables o que presentan alguna complicación más rápido que las demás personas, como son los menores de 5 años, las embarazadas, las personas mayores de 65 y quienes tengan alguna enfermedad agregada, diabéticos, obesidad, hipertensos, asmáticos, con algún tipo de cáncer, deben de ser vacunados. VIH, personas con alguna otra condición que baje su sistema inmunológico, también son personas que deben de ser vacunados. Aún así, se les pide, se les invita a toda la población para el que la solicite. Nosotros marcamos ese grupo de riesgo, pero está disponible para toda la población. De hecho, lo que hemos notado es que la gente que más se enferma es de 25 a 44 años, más o menos, que a lo mejor no cumplen con alguno de los grupos de riesgo que mencioné, pero que sí están en contacto con más gente. Ese es otro problema, pues, que también a nosotros nos marcan como trabajadores de la salud a todo el personal y también somos un grupo de riesgo, pues, porque hablamos o vemos pacientes, pero no nos damos cuenta que también profesores están con un grupo de más personas, personas que atienden un mostrador, ese tipo de personas, pues, están expuestos. Y al fin de cuentas, todos, ¿no? Estamos de cierta manera. ¿Cómo se contagia y cómo se previene? Ok. Se contagia muy rápido por un estornudar o un toser muy cerca de las personas. Es por contacto directo. Y la cuestión es de que el virus puede quedar en superficies por mucho tiempo. Por eso recuerdan que usábamos también el limpiador o el antiséptico para superficies, porque es muy fácil de que llegábamos y tocábamos cierta superficie y nos llevábamos la mano a la boca, a la nariz y así podíamos adquirir, podemos adquirir también la enfermedad. Entonces, es muy fácil de contagiar. Si estamos en un lugar cerrado donde hay personas enfermas y el simple hecho de estornudar, la partícula en la que viajan los virus, van a quedar cerca de nosotros. Por eso se pedía que las personas que estaban enfermas o que empezaban con algún tipo de resfriado no acudieran a lugares cerrados porque era muy fácil de llevarse la enfermedad a las demás personas. Además de que están en una condición en la que pueden adquirir otro tipo de enfermedad. Se previene lavándonos las manos frecuentemente. Es lo básico, lo ideal y lo más barato que pudiéramos nosotros usar porque todos tenemos un lavamanos o agua y jabón normal. No ocupamos un jabón específico. Se puede usar en un dado caso que estemos lejos de algún lavamanos el alcohol gel, que también nos ayuda de cierta manera, evitando cambios bruscos de temperatura. En ocasiones está muy caliente o muy tibio el lugar en el que estamos. Salimos muy rápido a lo helado. Eso hace que nuestro sistema de defensa, que es el primero, la nariz, tenga cierta disminución de la movilidad y así puedan pasar más rápido virus y bacterias y otro tipo de bichos que nos puedan causar la enfermedad. Por eso siempre se les pide que nos cubramos un poquito para salir o igual a los niños. Siempre les hemos dicho que si el niño no tiene necesidad de salir, no lo saquen. No hay necesidad de exponerlo ni al frío, ni al calor, ni a los lugares donde están muy encerrados o donde haya humo, donde haya polvo. Entonces, si se puede evitar que un niño salga, mejor. No llevarlos a la escuela ni a las guarderías cuando han tenido fiebre un día antes, ni menos la noche antes. Quedarnos en casa, ver cómo evoluciona, si requiere una valoración. Pues acudir a que sea valorado, ¿no? Médicamente. Y la vacuna que nos viene a ayudar, a ayudar en cierta parte, mucha parte. La alimentación que es muy necesaria para todos, que sea lo más completa posible. Doctora, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias por ayudarnos a transmitir el mensaje. Más información, ¿dónde pueden acudir, doctora? Pues nosotros estamos hablando en muchas partes. Las compañeras de promoción nos ayudan a dar pláticas en algunas escuelas, en algunos lugares donde hay personas. Estamos teniendo algunas reuniones con unos comités para también mandar la información. Pero, este, si tienen alguna duda, alguna pregunta, o si alguien requiere alguna consulta, debe de acudir a su clínica, a su lugar de donde es valorado por su médico, ¿no? A sus unidades de salud. No es necesario que vayan a, ni a un solo lugar o yo que tenga que valorarlos. Los pueden valorar en cualquiera una de esas clínicas que sean su clínica de adscripción. Bueno, pues ahí tiene usted estas recomendaciones que se hacen por parte de la Coordinadora de Epidemiología de la Coordinación de Salud, a la doctora Esther Solís. Ahí tiene usted los datos, cómo podemos prevenirlo, cómo protegernos ante, pues, este brote, nuevo brote de influencia, que como menciona, es año tras año, pero, pues, nos hemos olvidado un poco de tomar las medidas pertinentes. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y nosotros llegamos al final de este espacio, Claudia. Así es, nos despedimos, pero antes la felicitación a las personas que llegan por nombre, Alfonso, Alberto y Emerenciana, lo dije bien, Emerenciana, hoy es su onomástico, así que muchísimas felicidades. Bueno, y con esto nosotros lo dejamos con la programación de Cadena 3, con el programa Nuestro Día y con la información del clima que es patrocinada por TV Cable. Le deseamos que tenga un excelente jueves y lo vemos mañana aquí en Punto de la Sol.